En la siguiente nota conversamos con Lisandro Canteros y conjugamos el placer de un buen descanso y promociones para este mes de mayo. Sí, durante el mes de mayo tenemos una bonificación del 50% en toda la línea BL. Son unos 7 modelos que incluyen la línea BL. La promoción es tanto comprando el colchón solo o el conjunto. Por otro lado también tenemos una promoción que bonifica el 50% en el conjunto funcional S2, que es un conjunto de plaza y media con una cama carrito auxiliar. Cuando vos hablás de la línea BL, para quien no está en el tema, danos una idea de qué se trata. Básicamente son colchones de resortes tipo Bonel, que es el resorte más popular, más usado en lo que es la industria del colchón. Los diferentes modelos mantienen el mismo tipo de resorte y van variando en su composición, en su tipo de tela o en algún otro elemento adicional para atender alguna situación particular. ¿Por qué comprar esta línea BL? La línea BL tiene 10 años de garantía, como todos los productos de Springwall. Y dentro de la cantidad de modelos podemos satisfacer la necesidad de los distintos clientes. ¿La segunda promoción qué ventajas tiene? Es una cama con cama marinera auxiliar. Tenés una bonificación del 50%. El colchón superior es un colchón de resortes con doble marco perimetral y toda la estructura que le permite otorgar una garantía de 10 años. Además de la bonificación con las tarjetas de crédito, hay lindas formas de pago. Sí, sí, por supuesto seguimos con el plan Ahora 12, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas sin interés sobre el precio efectivo. Y también estamos trabajando con la tarjeta del Banco de Corrientes, un 10% de bonificación adicional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!